¿Verdaderamente existe el multiverso de League of Legends? ¿Es canon? ¿Qué se necesita para matar a Fiddlesticks? ¿Y qué tan poderoso puede llegar a ser Nuno con el fragmento y ya lo puro que tiene? Quédate en este video para ver de estas preguntas y más de las dudas que tienen ustedes en los comentarios Así que, vamos a empezar este video Como ya saben, los miembros del canal tienen prioridad en cuanto a elegir las preguntas Si tú quieres tener casi la certeza de que tu pregunta vaya a salir en los próximos videos de preguntas y respuestas No dudes en hacerte miembro del canal Obviamente, esto es opcional Obviamente, esto es solo para seguir apoyándome Porque obviamente, va a haber preguntas también de que no son miembros Pero comencemos con las preguntas de ellos y luego vamos con las demás ¿El arma de Sivir puede hacer que un Darkin vuelva a su aspecto humano? La respuesta es sí y no Porque el Chalikar puede hacer más que eso Cuando fue la guerra Darkin, cuando los Ascendidos comenzaban a tener sus tentaciones y sus guerras Se formaron grupos de Darkins, uno de ellos liderado por un Ascendido llamado Tanari Tanari fue contactado por Misha El aspecto del Crepúsculo antes de Soy Esta le dio el poder de Chalikar, el arma de Sivir Esta arma era la mítica arma de la primera reina ascendida llamada Setaka Cuando Tanari vio que ninguno de sus hermanos Ascendidos podría retomar el camino recto Decidió reprenderlos, envistiendo con el Chalikar diciendo la gran frase Lo que el sol hizo, la luna lo deseará Esto hizo que Tanari apuntara al Chalikar y reflejó el fuego hacia afuera Perforando y quemando a los Darkin como si nada A Tanari esto le dio en el alma ya que compartió recuerdos y eran sus hermanos de guerra Pero tenía que hacerlo, pero por el mismo poder del Chalikar y de ir matando a sus compañeros Hizo que Tanari volviera a la mortalidad Es el único Darkin Ascendido que se nos cuenta que fue regresado a la humanidad Y todo eso gracias al Chalikar En el teaser de Jin se ve como Garen, Zona, Zed y B son de alguna forma atacados asesinados por Jin ¿Eso significa que en el lore Jin va a ir en busca de sus campeones en algún momento? Buenísima pregunta Para los que no lo sepan, cuando Jin estaba por salir, como trailer Sacaron un video promocional de 4 campeones siendo disparados por Jin De una manera artística, brutal, pero a la vez encantadora Zed disparado en el ojo, Zona en la garganta, B en las manos y Garen en el corazón Pero en su momento, Riot lo removió para no ocasionar confusiones Porque los mains de esos campeones levantaron quejas Pero esto no es canon, o no actualmente El lore que conocemos Comenzó a tener sus bases en 2017 Jin fue en 2016 Así que no tomaban en cuanto a las historias, ni para cinemáticas, ni para los teasers Pero en lo personal a mi me encantaría que hicieran algo así en el lore Tendría mucho sentido lo de Zed y lo de B Ya que Zed tiene historia contra este y B Pues en el momento Jin está en Sound Pero por el momento, esto no quiere ser nada canónico ¿Qué se necesita para matar a Fiddlesticks? Para matar a Fiddlesticks en el lore, no sabemos exactamente qué es lo que se podría hacer Pues Fiddlesticks jamás ha muerto Se dicen cosas que hay para vencerlo, pero son meramente teorías Y no hay nada seguro Son tres cosas y las tres son muy complicadas La primera sería que todos los que estuvieran en la faz de la tierra no tuvieran miedo Así él no sabría a qué le temen, no tendría con qué atacar y no tendría con qué desalmar Si nadie tuviera miedo, Fiddlesticks no sería la preocupación y solo sería un demonio por ahí más La segunda es una teoría, ya que desde los Azakanas, o sea demonios menores La forma de vencerlos es diciéndoles su nombre real de demonios No con el que los conoce la gente Esto también lo podemos ver en los otros demonios, los demonios menores En Nocturne, Tamkench y Evelyn, esos son nombres que les ha puesto la gente Los mortales, pero no son sus nombres reales Para ellos, su verdadero nombre sería de horror porque podría detenerlos con eso Pero Fiddlesticks no es de esos demonios Es uno de los diez más fuertes Así que no sabemos si en realidad diciéndole su nombre real se pueda vencer La última teoría dice que tiene que ser el aspecto del crepúsculo Quien tenga que encerrar a estos demonios con las llaves una vez más Porque la historia se nos cuenta que como una leyenda de Targón Un niño del crepúsculo le arrebató a Fiddlesticks su única felicidad Casi casi dándonos a entender que eran las llaves donde están encerrados los demás demonios Así que no se sabe nada en ciencia cierta Pero el aspecto del crepúsculo tiene algo que ver ¿Qué pasaría si Fiddlesticks recupera la llave que le fue arrebatada por el aspecto del crepúsculo? Gran pregunta Siempre en estos videos veo que abundan muchas preguntas sobre Fiddlesticks Pero la verdad falta mucho por saberse de los demonios Riot no ha dado tanta información Según lo que se especula es que con estas llaves se pueden abrir las puertas Para que los otros 9 demonios fuertes salgan y sean libres Y no queremos que pase eso Para los que no lo sepan hay una escala de demoniología Fiddlesticks no entra en esas Fiddlesticks está muy aparte Es el primero de 10 De los demonios más poderosos que son representados en un círculo O sea que todavía falta que conozcamos a 9 Cada vez que Sion o algún otro revivido con magia de sangre muere de nuevo Ve a los Kindred una vez más Amo como cada día se reinventan preguntas como este tipo Es increíble Antes de dar la respuesta lo explico Para los que no lo sepan los Kindred son la representación de la muerte Cada región tiene sus Kindred diferentes Mueras como mueras verás llegarlo Si es una muerte violenta y con dolor Ven al lobo o al similar de este Si es una muerte tranquila y sin dolor verán a la oveja Llegar por ellos Los revividos con magia de sangre ¿Podrían verlos si mueren de nuevo? Y las respuestas no Estos alguna vez ya murieron De hecho muchos de ellos en batalla Ahí seguramente por morir en esa batalla Vieron al lobo acercarse a ellos Cuando son revividos por la magia de sangre No están reviviendo como tal Solo son cuerpos en control de la magia de sangre No son ellos mismos Podrán tener alguno que otro recuerdo Pero no están viviendo Son zombies Así que no La oveja no vendrá por ellos En el caso de que gane Kane Su batalla contra Rust Kane se convertirá en una especie de ascendido Por el hecho de que Rust lo fue O solo sería un humano con mucho poder La respuesta está en el mismo juego Pero como siempre lo explico Kane en este momento está en una batalla constante Por su cuerpo contra Rust Este Darkin quiere tomar el cuerpo de Kane como huésped Pero Kane no se deja ya que es fuerte Canónicamente Rust en algún momento Tendrá que ganar la batalla Pero también tenemos el otro caso ¿Qué pasaría si Kane termina matando a Rust? La respuesta es No sería un ascendido Ni nada por el estilo Sino que sería un superhumano Con muchísimo poder Si fue capaz de desterrar a un Darkin de su mente Y quedarse con su arma Posiblemente sea algo como Pantheon Atreus no es un aspecto actualmente Pero es un humano con todos los poderes del aspecto Posiblemente Kane sería así Un humano con todos los poderes del Darkin Sin necesidad de convertirse en un ascendido Ni corromperse como uno de estos Si Silas fuese alcanzado por la ruina Se arruinaría o absorbería la magia Ustedes saben como me siento hablando de la ruina El juego del rey arruinado hizo todo bien Yo lo sé Pero el evento de la ruina fue malo Pero démosle esta pregunta según este evento ¿Sailas absorbería el poder de la ruina? La respuesta es no Ya que dado lo que se nos dio Incluso la ruina podría entrar a Demacia sin importar Que tanta Petricita haya La Petricita quería absorber la ruina Pero la ruina es mucho más poderosa Así que probablemente esta terminaría arruinado Esto de que es más poderosa La vemos en las mismas novelas Y en las cinemáticas Donde se ve como la niebla entra con facilidad Y como se ve en un video donde rompe las paredes El antiguo aspecto del crepúsculo Según el lore desapareció de la nada Y tiempo después de hoy Obtiene el poder del crepúsculo Alguien la mató o renunció a ser un aspecto Uff Pregunta del lore puro Y aquí entramos a temas profundos Posee unas referencias a esto Para los que no lo sepan Misha era el antiguo aspecto del crepúsculo Se nos cuenta que era casi como Zoe Solo que parece ser que venía del Freljord En vez del monte Targon Misha es la que ayudó a los humanos Siendo el aspecto del crepúsculo A matar o detener la guerra Darkin Pero de ahí en más ya no se supo nada Luego ya llamó la atención Cuando salieron las cartas del lore del monte Targon En las cartas del heraldo O defensor de la cima del monte Targon Al ver a Zoe Este la confunde aún con Misha Esto porque él nunca supo Que le pasó el antiguo aspecto del crepúsculo Y porque Zoe Es la única aspecto en la actualidad Que no subió hasta la cima del monte Targon Para ser huésped de un aspecto Por lo que el heraldo No sabe la diferencia Pero que pasó con Misha ¿Está perdida? Hay gente que dice que no Zoe en una interacción dice El alba y el orcaso son lo mismo Así que existen dos yo O podría estar mintiendo Y no sé por qué se me hace que no está mintiendo Puede ser que Misha siga viva Oculta ¿Pero ha pasado esto alguna vez? Pues sí Lo vemos con Kelly y Morgana Las dos son aspecto de la justicia Pero dividido Ambas tienen justicia Pero de diferente manera En lo que ven Entonces No me sorprendería Ver que Pues Haya dos aspectos del crepúsculo Y sería demasiado interesante Existe una cantidad de runas Especificada Es decir Son por ejemplo Seis como las camas del infinito O así Además Todas tienen el mismo poder O hay algunas más poderosas que otras O con distintos poderes En la cinemática de Rise En lo que va por la runa Podemos ver que tenemos cinco pilares de runas al final En la que solo hay cuatro Parecería que solo faltaría una por tomar Pero cuando vemos en diferentes tomas Podemos ver que hay más pilares en el fondo En las que no hay ninguna Pero ninguna runa Y se sabe que es todo un proceso de vida Donde Rise ha tomado y no ha terminado Y aún le falta mucho por acabar De hecho en la escena de la cinemática Tenemos la runa verde, amarilla, roja y morada Pero la historia de un viejo amigo Cuando Rise va al Freljord A ver un viejo amigo que tenía en su poder Una runa Terminó matándolo para poder tomarla Y se nos dice que la runa es naranja Y no la tiene ahí O sea que posiblemente existan muchísimas más runas Sobre si todos tienen el mismo poder No se sabe Todavía no se sabe mucho sobre las runas Todavía no se sabe tanto sobre las guerras runicas Necesitaríamos pues meterle más a fondo a esto Para saber bien específicamente Pero Riot aún no nos cuenta nada En lore hay dos cartas Una llamada Atacán el heraldo de la ruina Y otra salía recientemente llamada Canfor la duda ¿Qué son estos entes? ¿Son demonios como Philostix, Evelyn, Tam, etc? Pregunta el lore puro Estas cartas nos sorprendieron cuando salieron Pero tenemos a Atacán El heraldo de la ruina Y no se refiere a la ruina de Viego Atacán es un demonio liberado por Leblanc y la Rosa Negra Para grandes planes que tienen Atacán recibe órdenes directas de la mujer pálida No se sabe si es un demonio real Para ser un ente que Leblanc llegó a matar Y ella misma lo puede resucitar Puede ser que sea un ente renacido Para atacar directamente la amenaza número uno Llamada el regreso de Mordekaiser Está la teoría de que es un Darkin o antiguo Ya que le llama a Vladimir traidor Y la única cosa que Vladimir ha traicionado Pues es a su amo Darkin Repito Hay muchas cosas que en el lore necesitan de mucho análisis Y esto es uno de esos Canfor la duda Este si es un demonio Que se nos cuenta que atacaba a la gente del monte Targón Pero este si es un demonio A la altura de Tam, de Evelyn, de Nocturne No uno de los diez Ni tan pobre como Azakana Canfor lo que hacía era quitar la mayor virtud En mi caso por ejemplo me quitaría la guapura En algunos podría ser la inteligencia o la fuerza Eso es lo que hacía Canfor Pero Pantheon ya lo terminó asesinando ¿Qué tan poderoso podría llegar a ser Nunu Si aprende a usar su fragmento de hielo puro a la perfección? Muy poderoso La respuesta es demasiado poderoso Para los que no lo sepan Nunu no solo tiene Willump como poder Willump era el protector de una gema de hielo puro Que tenía gran poder pero la tenía guardada para que nadie la tuviera Cuando Willump conoció a Nunu Vio el corazón de este Dándole a la gema Y con esta la habilidad para hacer que su imaginación se volviera realidad Solamente tendría que pensar en que es lo que quiere hacer Y con la gema se hace realidad Si quiere reparar algo solo lo tiene que pensar Y el hielo puro lo hará Es como el poder de linterna verde Que con suelo imaginarse lo que necesita se materializa Así es Nunu Y ahorita es poderoso Pero sigue siendo un niño Cuando comienza a crecer Nunu tendrá un poder increíble Willump sabe que Nunu será la clave para salvar al Fredjord Porque Willump si sabe del hielo que se está derritiendo Y el vacío y los vigilantes que están por salir El glamour de los Yordles aún es canon Es que mirando a tanto Yordle mostrándose como son a los humanos Que me hace dudar Si esto es algo que también me molesta bastante Se nos dice en el lore y se supone que aún es canon Pero se nos cuenta que en muchas partes la aparición de un Yordle puede ser escalofriante Y que ellos suelen estar protegidos por un encanto supernatural Que los hace pasar desapercibidos Y la gente los ve como un individuo común y corriente Hasta que no prestan atención bien En la imagen que se nos dice eso El Yordle viene como demasiado O sea el camuflaje canónico Nos dice que los ven como personas normales Y hasta altas Ese sería el camuflaje Pero luego tenemos historias o las cartas del Lord Donde los Yordles salen como si nada Lo que yo pienso es que la mayoría de los Yordles Si tienen el camuflaje Menos en Honia Pero en las cartas pues no nos lo muestran como Yordles Para que nosotros si sepamos que son Yordles Pero la gente de Runaterra si los ve normales ¿Existe el multiverso en LOL? ¿Y cuáles seres o personas tienen el conocimiento de este? La respuesta es si Todas las skins que vemos en el juego Son diferentes multiversos del universo en lo normal Pero todos se pueden decir que están ahí Los de navidad, los proyectos, los omega Todos existen Y se supone que solo existe un ser el cual tiene ese conocimiento Y esa es Soy O en específico el aspecto del crepúsculo Ya que se nos dice que Soy puede viajar entre realidades a través de portales Ha visto diferentes mundos, diferentes vidas Pero el mundo donde habita En Runaterra Prime Es el que más le gusta Si Pantheon le da con su lanza cargada con el poder del aspecto a Kha'Zix Pero sobrevive ¿Puede evolucionar para que no le haga daño? La respuesta es si O sea, el lore no nos lo especifica Pero si se nos dice que la dotación de Kha'Zix es brutal Es específicamente eso Si tú le haces daño pero no lo matas Hagas lo que hagas Este se adaptará para poder evitar ese ataque O para contraatacarte Así que si Pantheon no lo llega a matar con su lanza El lore de Kha'Zix nos llega a decir que este si puede No importa que ataque sea o quien seas Este se va a adaptar contra ti Por el momento está a la altura de Rengar Pero puede llegar a ser más poderoso aún El caso de que ambos lugares del vacío logre pasar a Runaterra ¿Cuál de las dos causaría más problemas inmediato? ¿Los vigilantes que están congelados en el Fledjord? ¿O que el vacío pase por la grieta de Shurima? Esta es una excelente pregunta Como sabemos están las dos amenazas latentes La gran grieta y el vacío de Ikatia La que se encuentra abajo con Mal Sahara y bestias enormes del vacío Constantemente expandiéndose y atacando Y arriba están los vigilantes congelados ¿Cuál de los dos causaría más problemas? Sencillo La grieta de los vigilantes La grieta del sur esa siempre está abierta Esa está ahí y es un peligro latente Y los seres del vacío están pasando por ahí constantemente Pero ahí está Ese es el peligro Pero la grieta del norte Cuando lleguen a salir los vigilantes Por el momento Es un fin sin duda de toda Runaterra Ni Cillian ha visto una opción en la que Runaterra se salve Parece ser un peligro inminente Y puede que sea el fin ¿Habrá sus intentos para defender? Sí Pero por lo que dice Cillian Por ahora no hay ningún futuro alterno escrito en el que Runaterra gane Y hasta aquí el video de hoy La verdad es que me encantan sus preguntas Los amo Porque pues siempre preguntan Cosas que me hacen disfrutar bastante lore Y me hacen investigar también Como les digo Si quieres que tu pregunta sea segura de que salga aquí Puedes hacerte miembro O es solamente opcional Obviamente también voy a estar agarrando preguntas De los que no son miembros Como vieron Pues los que tienen un símbolo de alguna región Al lado de su nombre Es porque ya pertenecen Al equipo de los Runaterrólogos Que así le llamo al grupo de los miembros Pero como les digo Ahí está la opción Ustedes igual dejen su pregunta en los comentarios No importa Que ya la hayan puesto antes Ustedes comentenla Y seguramente La verán En el próximo video Así que nos vemos Espero ver más de sus preguntas en los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!